¡Fuera, fútbol, chiquillo! ¡Sono, fútbol! ¡Tambas y traquetas! ¡No, Brasil! 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 Ahí están, damas y caballeros, fuerte el aplauso para esta jinetada. ¿Qué podemos decir con estas escuelas, vaquero? Una cosa espelicnante. Fíjate, ahí viene ya una camada de jinetes que está trabajando hoy también de la mano de Dios. Vamos a mandar al ruedo el hombre que lo representa, mi compadre, el Chocoyoli. El Choco de Chimpancino y su palomilla. ¡Los haces indomables! ¡Venga, Cerrado! ¡Prende la Choco! ¡Venga el aplauso! Señoras y señores, ahí está. Saludos a Estrellita y a la Colombiana, por acá de este lado, la Colombiana. La chica del Mayón Verde, la Colombiana. A mi gente de Agrícol de Cultivo, a mis hermanos. Allá para el ingeniero Eder Díaz, Burbuja Díaz. Allá para Robertito y para toda la familia que nos acompañe. Los pueblos dirán todo mi espacio en mi terreno, porque me saldrán de viento como Don Ramón. Y el dicho dice que Armando se está armando. ¡Que viva la revolución mexicana, hijos de Pancho Villa! ¡Los no! ¡Los no! Damas y caballeros, quiero que reciban con un fuerte aplauso a todo el equipo de Rancho. La Revolución, los toros legendarios Armando, el bueno Plura, sí señor Al frente, médico, Federico Trujillo, mi compañero Y ya todo el equipazo del trabajo De Rancho, La Revolución Muchachos, un equipo bien armado Bien profesional, señoras y señores Y ahora alcanzó el player a mi compañero Eche de chingadoso, vamos a echarle Muchachos, vamos y caballeros Sean bienvenidos al espectáculo Que hoy nos presenta A Rancho, La Revolución, de la mano Con una joven cuadrilla que usted ha visto Crecer a lo largo de los años Señores, estos muchachos se hicieron A porrazos y a fregadasos En esta plaza de todos, señoras Donde las traderas son verdes Y el agua limpia y transparente Como lo es el cristal Y querido Dios, llegada Esa fatal y fulminante monta Tú decidas que mi vida termine Y escuche esa melodiosa voz tuya Diciéndome, hijo mío Tu monta de esta noche Ha sido la mejor Quiero que entres a mi reino Porque tu boleto de entrada Yo ya lo he pagado En el nombre sea de Dios Amén, amén, amén ¡Venga el aplauso! ¡Venga la llama! ¡Y que venga el primero ¡Guado Flores! ¡Venga la llama! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a nadie, vamos a darle fuerte a Código Pérez, y a Loquemino lo pides y no, que Jigomino y a Loquemino lo pides y no, que Jigomino 4, 1, 2, 3 1, 2, 5 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 que bonito se ve de arriba que bonito se ve de arriba el chile y como dijo el gallo donde piso no hay que falle a él le mata robo a él le mata robo se llama Pancho Loco los legendarios el honor de los flores la número 10 la última y nos vamos y me siguen tocando mi onda 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 y me siguen tocando mi onda